La Casa Real inglesa ha anunciado que a partir de hoy, los visitantes del castillo de Windsor podrán ver el vestido de novia de la princesa Beatriz de York en exhibición. Dos meses después del enlace de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, quienes lo deseen podrán admirar de cerca no solo el vestido, sino también los zapatos y una réplica del ramo de la joven. El vestido que lució la princesa Beatriz en su boda con Eduardo Mapelli es una joya vintage confeccionada en tafetana en color marfil con detalles de satén, que fue usado por primera vez por la reina Isabel II en el año 1962 cuando lo lució en el estreno de Lawrence de Arabia. Ahora cumpliendo con una tradición arraigada en la corona británica, se expone al público en el castillo de Windsor para que todo aquel que lo desee pueda verlo de cerca. Al igual que a comienzos de esta semana hizo de modo privado la princesa Beatriz, muy emocionada porque no había vuelto a ver el vestido desde que se casó con Eduardo.